El nerviosismo y el entusiasmo aparecen cuando se va en busca de un sueño. Expectativas, dudas y ansiedad surgen en cada kilómetro que se recorre rumbo al séptimo festival de la canción, OUN es una nota. Por eso, todos los grupos representativos de Uniminuto se aferran a lo único que puede dar sentido a su vida y fortaleza a sus sueños. Señor mío, pedimos que en este día sean los instrumentos, no sean los instrumentos, no seamos nosotros y no seas tú a través de nosotros, proyectando cultura y haciendo del arte algo excelente. Amén. Gracias muchachos. Rostros entusiasmados, llenos de ansiedad, pero sobre todo, poseedores de un gran talento empiezan a ocupar el espacio de la Universidad San Buenaventura, donde se lleva a cabo lo que para muchos es el inicio de un gran sueño. Llega el momento, y como se espera de todo aquel que se aferra a su creador antes de dar inicio a cualquier actividad, Uniminuto deslumbra con sus grupos representativos de bienestar universitario. ¡Japa! Mi cariño fue tan sincero, que me creí todo el juego, de eso no me arrepiento, mi corazón es así. Hay muchos que me aconsejan que te abandone, que me haces mal, que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo pa' nada. ¡Ay! 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 A todos de Uniminuto se destacaron y obtuvieron los primeros y segundos lugares en esta gran noche de talentos expuestos, enfrentándose a otras universidades. Este premio va para Rock Metal de Unimus. Uniminuto. Música de Llano. Música de Alundina. Bueno, y creo que este primer puesto creo que casi todos estamos de acuerdo, hasta pidieron otra. ¡Ay! 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 Una palabra de gratitud dirigida a Dios y a los directores de cada grupo fue lo que expresaron muchos de los estudiantes ganadores, pero sobre todo un grito con el nombre de la institución que el padre Rafael García Herrero fundó con humildad y que hoy se destaca en Colombia como una de las mejores organizaciones a nivel mundial comprometidos con la formación integral, la excelencia y el servicio a los demás. ¡Uniminuto! ¡Ay! 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 ¡Ay!